Señoras y señores, hoy vamos a utilizar el nuevo fusil automático que salió en este nuevo evento que se llama el... ¿qué? Mucho, mucho más tarde El festival de las almas perdidas, ajá vaya, muy bien Bueno, se llama el licántropo de Braintec El rol curado que viene cuando desbloquece esta arma viene con cargador mortal múltiple Recargar otorga mayor daño con base en el número de bajas rápidas logradas previamente Y también tiene momentos zen Al causar daño con esta arma su estabilidad aumentará Vamos a ver qué tal, qué onda, vamos a ver si vale la pena Licántropo viene de su raíz griega, Likoi Que significa lobo Y Antropos que significa hombre Hombre lo... Ah, eso da referencias a Harry Potter, ¿verdad? No, 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 no Si hay una chica que entiende Harry Potter aquí, no, dudes, me caso a la chinga Oigan, dudes, la vez pasada que les pregunté si podíamos llegar a 300 likes Llegamos casi a 500, es como que, oh, dudes Este, y pues quiero agradecerles mucho su apoyo Últimamente me han ayudado mucho También, este, en las donaciones Para el Game To Give Juntamos el triple de lo que yo tenía pensado juntar Y pues todo esto es muchas, muchas gracias a ustedes, ¿no? De verdad les quiero agradecer eso, es muy bonito que ustedes me... Me brinden ese apoyo, ¿verdad? Y pues lo único que puedo hacer yo es agradecerles y traerles más contenido, ¿no? Tárate lo que quieras, manjiki, este pendejo Sálganse del menú estúpidas, gracias Bueno, pero ya va a salir un pobre ingrato Pues sí salió el pobre ingrato y lo maté, ¿what? Bueno, acá salió otro pinche idiota Ese, güey Cuidado, güey Mira, con la escopeta todavía afuera El J-S, el otro, mira Oye, tengo muy poca recuperación Oye, está padre, está muy padre Ay, güey, me asustaste Otra vez, tiene la escopeta afuera El J-S, hombre Toma, güey Oye, ¿qué onda, enemigos? Solo usan escopetas, qué pedo Quiero una explicación, no gay Güey, vienen las escopeteras Fuere idiota Fuere pedazo de caca Mira la escopetera esa Güey, ¿por qué? Es que de verdad no explico ¿Cómo puedes ser tan idiota Como para tener la escopeta afuera Y únicamente utilizar escopeta, no? Oye, tiene muy buen alcance Me está gustando esta cosa Y tiene un buen de estabilidad Probablemente sea por el mod que le puse, va Pero pues tiene muy buena estabilidad Tengo frío en las manos Entonces como que me siento muy lento Para manejar esta cosa Ay, chingadas, vergas Por allá Toma, güey A ver, es que van a venir por aquí La escopetera esa Muy bien, dudes Ay, amiguito Teammate, es que O sea, además de que todavía Los están viendo allá con las escopetas Corriendo y no los matan Güey, es la mano Bueno, aquí sale este idiota ¿Quién yo? Muy bien Ahora allá Acá que viene alguien De este lado Ándele, güey Ah, es que mi teammate Te está esperando Heavy Mira, eh, teammate Si te cayó algo Ah, estupito, güey Si te cayó Bueno, me parece que este chico Sea muy listo Mira ese pin Se rían, güey Ya Ahora Es que viene alguien aquí Muy cerca Y pues no tiene pito Ah, mira Ya, güey, huyó No mames No mames Bueno, ya salió un idiota Pinche madre, teammate A ver Idiota Me voy a quedar aquí Me voy a hacer que te salgas Idiota Ahí vi Ahí hay una linterna Que dice Soy gay Mírame Soy gay What? No, no mames Por allá Sí, güey A ver Allá Creo que Ah, mira Allá Muy bien ¿Dónde están, pendejas? Vamos, rápido Una baja Put Bungie dice Tenemos 20 pin mapas Pero te vamos a poner Los mismos tres En seis partidas Que vas a hacer hoy Ok Ahora ¿De aquel lado? Allá ¿Va a salir alguien? Ok ¿Viene alguien aquí? Ah ¡Wah! ¡Wah! A ver Alguien de este lado Ah, no ataques Espéralo A ver Allá va a salir Toma Oh, vamos Quiero un cargador Mortal por dos Put Mira ese güey Weiss ¿Por qué no atacan? Crezcan un par de huevitos Cabrones Y ataquen Y créanme Que pueden hacer Muchas cosas Comen Idiotas Muy bien Bueno, a ver Por ahí ya salió un imbécil No sé Muy bien Hijo de tu Put Mira ese güey Está bien güey Está bien Cómete esa Mira no hombre güey Qué vergüenza me das Y llámame Oh, llámame Y bueno dudes ¿Qué les parece si vemos De mientras El video de la semana? El video de esta semana Nos lo manda Ay pan Muchas gracias dudes Por tu video Honestamente No sé Cómo demonios Hiciste eso Yo digo que son actores Pagados Pero pues Cada quien ¿Verdad? Chequen esto Bro, muchísimas gracias Por tu video Y si quieren que su clip Aparezca en el video De la semana Suban su video A YouTube Me mandan el enlace En Twitter Y pues yo ahí Los voy a estar retuiteando ¿No? Van color romero Desde el inicio Pendejos A ver cómo le hacen Dice Shaxx Muere Ay no le di Cabrón No A ver pinche idiota Ya muérete Güey ¿De dónde me disparan? No mames Más escopeteras Güey ¿Por qué son tan maricas? Teammate ¿Estás ciego O solo estás imbécil? Esa es una excelente pregunta Mira güey No mames Teammate Bueno ya viene un güey Ahora creo que aquí sube este Muy bien El rompeculos con el culo roto Ok Ahora salen allá Güey Siguen con la escopeta Güey No hombre Unos genios Ay este J Muere güey Muere güey Oye está padre Está muy bueno Tiene muy buen alcance Eso es lo que me gusta Ay güey Yo lo maté Qué pedo Órale Oh güey Mira aquí atrás Aquí está Hombre Imagínate ser así de marica Que ese No 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 Marica y otaku ¿Puedes creerlo? Puta tío Pobre de su mamá Güey El chile ¿Dónde quede yo? Sepa de chinga Ah güey El chile que Ser la mamá de ese güey Imagínate Mira Al otro Ay amiguitas Escopeteras Neta Qué Qué vergüenza Bueno aquí va a salir Ese Joto Porque pues tiene Su escopetía No eres pito Güey No eres caca Ah Te salvaste Gran pedazo De caca Maloliente No Te salvaste Gran pedazo De caca Maloliente A ver A la chingada Las nalgas Bueno ahí nos vamos ¿Verdad? Porque pues Chingado Sí güey No se quito de ahí El puñetas No manches Muy bien ¿Dónde está este güey? Tengo un cargador mortal Muy bien Muy bien Ah güey Toma cabrón Toma güey Toma Toma A ver Ven pendejo Ven A ver Pinche rompecacas Está bien güey Está bien Güey Qué pedo Con ese vato No manches Esta se Ay güey Me deses Pon un chingo Ese pendejo Muy bien Ay cabrón Bueno a ver allá Vamos a agarrar Aquel Imbécil A ver Se da el pedazo De caca Muy bien Es que está Padre Pero pues Como no es Una escopeta Ni un Este Explorador Pues no sirve Oh Ese güey Gracias por tener La cabeza tan grande Asquerosidad Ay Hablando de asquerosidades Ya No Miren Esta La laguera Esta Ay No Hombre Güey Ay Se acabó la pin Unos momentos Después Muy bien Nadie me mató Perros Ya me voy Muy bien Creo que acá Sale alguien más Órale La laguera Esa Muy bien Muchísimas gracias Por acompañarme Hasta el final De la video Espero que os haya gustado Fíjense que Está más somenillos Pero pues Como no es Un fusil De explorador Ni una escopeta Pues no les va a servir Para nada Y bueno Cuídense muchos Nos vemos muy pronto Bye